¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, vámonos con un poquito más de teoría. El día de hoy quiero que conozcamos cuáles son las funciones de cada uno de los grados de la escala. Vámonos con nuestra escala de do mayor y do, para no dejar. Vamos a poner aquí ¿Cuáles son nuestras funciones tonales, verdad? Bueno, nuestras funciones aquí tenemos nuestro primer grado va a ser tónica ¿Sí? Vámonos al siguiente grado importante que sería el quinto que va a ser dominante y el cuarto sub dominante ¿Sabe? Entonces, aquí tenemos nuestras funciones las voy a poner solamente con con las iniciales que sería tónica quinto grado dominante y segundo grado subdominante ¿Sabe? Entonces, otra de nuestras subdominantes vamos a tenerla en el segundo grado también cubre una función de subdominante y tónica vamos a tener tanto el tercer grado como el sexto grado nos van a funcionar como tónicas y nuestra otra dominante y nuestra otra dominante va a ser aquí aquí, bueno te doy ya además porque lo tenemos aquí entonces, haciendo un recuento rápidamente tónica tenemos el primero tercero y quinto grado tónica es primero tercero y sexto, perdón y sexto grado subdominante va a ser el cuarto y el segundo cuarto y segundo grado y la dominante es el quinto y el séptimo grado ¿Verdad? Así ¿Verdad? ¿Y para qué nos sirve esto? Dirán ustedes Bueno, para hacer nuestras sustituciones ¿Verdad? Y ya será un tema que veremos más adelante Entonces nuestras funciones sonales son tónica dominante subdominante donde la tónica la podemos encontrar en el primero tercero, sexto grado la subdominante en el cuarto en el segundo y la dominante en el quinto y en el séptimo grado ¿Sale? Bueno amigos que estén muy bien nos vemos en la siguiente clase aquí en su canal Cantarles y Compuertas de la Academia de Música de Acapó ¿Verdad? Que estén muy bien ¡Hasta luego!